Hola, en este video te quiero contar sobre tres puntos importantes a desarrollar para hacer crecer tu carrera profesional. Punto 1. Efecto Dunning-Kruger. En psicología social, el efecto Dunning-Kruger es un sesgo cognitivo en virtud del cual los individuos incompetentes tienden a sobreestimar su habilidad, mientras que los individuos altamente competentes tienden a sobreestimar su habilidad en relación con la de otros. ¿Esto qué quiere decir? Que a medida que menos sabemos, creemos que sabemos más. Nuestro mundo está muy limitado. Y cuando más estudiamos e investigamos, nos damos cuenta que realmente estamos sabiendo muy poco en comparación de lo que existe. Para este efecto tenemos una gráfica. Del lado izquierdo, verticalmente tenemos el eje de la confianza y horizontalmente tenemos el eje de los conocimientos. Cuando vamos a arrancar a estudiar un tema, estamos en este punto donde no tenemos ni idea. Tenemos un nivel de confianza bajo y un nivel de conocimientos también bajo. Empezamos a estudiar un poco y nuestro nivel de confianza sube al punto de creernos que lo sabemos todo. Pero el nivel de conocimientos aún no subió demasiado, no es tan alto. A medida que empezamos a estudiar más, nos damos cuenta que hay más de lo que parece y nuestro nivel de confianza empieza a bajar. Sin embargo, el eje de los conocimientos empieza a subir todavía más. Sigue el procedimiento, nuestro nivel de confianza sigue bajando, nuestro nivel de conocimientos sigue aumentando, pero inclusive nosotros sentimos que no lo vamos a entender nunca en la vida. Eventualmente llegamos a un punto donde la confianza está bastante baja, pero el nivel de conocimientos sigue en aumento. Luego llegamos a un punto donde ya todo empieza a tomar un poco más de sentido y nuestro nivel de confianza empieza a subir y nuestro nivel de conocimientos siempre está en aumento. Punto 2. Comunicación asertiva. Somos usuarios de un modelo de comunicación que no hemos elegido. Algunas características se centran en la información, en quién tiene la verdad y en el poder que significa poseerla. Con bajo nivel de escucha y alto grado de prejuicios, por ejemplo cuando nos cae mal una persona y por esa razón ya desvalorizamos el mensaje que tiene para darnos. Las palabras son usadas como espadas y no como puentes. Ocultamos para no parecer débiles en la comunicación, como cuando callamos. Expresamos generalmente lo que conviene y no lo que sentimos y pensamos. No hay sinceridad. Por otro lado la asertividad se define como la habilidad de expresar nuestros deseos de una manera amable, franca, directa y adecuada logrando decir lo que queremos sin atentar contra los demás. Es la capacidad de defender los argumentos propios y respetar los de las otras personas. La comunicación asertiva sólo se da cuando las dos partes se sienten seguras. No estamos ni del lado del pasivo donde nos sentimos sometidos, ni del lado de la agresividad en donde queremos imponer lo que pensamos. Entonces transmití tus pensamientos e ideas de manera clara, simple y precisa. No asumas que la otra persona puede leerte la mente. No pretendas o esperes que el otro sea divino. Simplemente comunicate asertivamente. Punto 3. Inteligencia emocional. Prácticamente todo está relacionado. Para tener una comunicación asertiva debemos ser capaces de dominar nuestras emociones. Definamos emociones y sentimientos. Las emociones son reacciones psicofisiológicas que ocurren de manera espontánea y automática. En cambio los sentimientos son la interpretación que hacemos de esas emociones y se pueden regular mediante nuestros pensamientos. Los sentimientos son el amor, los celos, el dolor, la felicidad, etc. Y las emociones serían como la tristeza, alegría, el enojo, el miedo. Y tengo una anécdota en la cual íbamos en un taxi a un punto y debíamos llegar antes de tal hora. Cuestión que esta persona se enoja con el taxista porque no tomó la ruta que él le había sugerido y la ruta que tomó el taxista estaba congestionada de tráfico. Entonces esta otra persona decide bajarse, bajarnos del taxi y quedarnos ahí. La emoción que esta otra persona no controló fue la del enojo. En este caso posiblemente la mejor respuesta a lo que sucedía era mantener la calma, pensar que debíamos llegar a tiempo y que si había tráfico no era buena idea bajarnos para buscar otro transporte en ese momento porque el tráfico iba a ser exactamente el mismo. Quiero invitarlos a que puedan poner en práctica todo esto. ¿Cómo? Esto en el día a día hablando con sus familias, ya que ahí no tienen miedo de expresarse. Y cuando alguien les dice algo que no comparten, se enojan al toque. En esos momentos podrían empezar a poner a prueba su inteligencia emocional para ver si hay una mejor manera de decir las cosas. O si quizá antes de decir algo deberían preguntar cómo se siente la otra persona. O no sé, pensar primero y ser más empáticos. Estamos en un rubro que todavía tiene muchas reglas y pensamientos muy cavernícolas y nosotros tenemos el poder de acompañar el cambio en el cual hoy ya vivimos en otras industrias y todo funciona mucho mejor. Solo hay que implementarlo en la nuestra. Este es uno de los objetivos de la comunidad que creé hace unos meses. Compartir entre todos, acompañarnos, ayudarnos, respetarnos en todo sentido, ser inclusivos. Te invito entonces a que te sumes a la comunidad, no compitas, haz compitas y compartas este vídeo que me parece que es algo sumamente importante. Gracias por quedarte hasta el final. Dejaré los links en la descripción de este vídeo y nos vemos en una próxima.